...y dar a conocer la finalidad y lo que hemos extraído del grupo de trabajo de control de colonias felinas que constituimos hace un año aproximadamente... ...y que creamos en ese momento ante una serie de situaciones conflictivas que se produjeron en la ciudad. Como era, por ejemplo, el descontrol de las colonias felinas, los focos de suciedad, la aparición de algunos gatos muertos... ...o los problemas de salud pública que puede generar que estos animales no estén controlados, ya que pueden también ser un foco de transmisión de enfermedades. Ante esto, y en vez de tomar una decisión unilateral por parte de la concejalía, vimos adecuado que era una oportunidad... ...pues constituir un grupo de trabajo donde la participación ciudadana fuese la columna vertebral de ese grupo... ...y que estuviese constituido también por todos los grupos políticos de la corporación municipal... ...por la protectora de animales Arconatura, por el colectivo animalista de la ciudad de Linares... ...y también por los profesionales que han ido viniendo a las reuniones que hemos tenido periódicamente... ...en este grupo de control de colonias felinas. Con esto lo que quiero decir es que el fruto del trabajo al final se produce gracias a todos los que han participado en este grupo. ...todos los grupos políticos, insisto, con el apoyo de todos que han ido aportando lo que han ido viniendo conveniente... ...así como también el apoyo, como no, de los colectivos que os he dicho anteriormente. Del trabajo de ese grupo hemos extraído una serie de objetivos entre los que tenemos que incidir a partir del momento que hemos venido constituyendo... ...yo creo que desde el primer día de la Constitución hemos empezado un trabajo que hoy vamos a ir presentando poco a poco. Durante esas reuniones establecimos que era objetivo prioritario controlar esas colonias de gatos... ...incluso hemos hecho ya una primera experiencia en la calle La Virgen, que lo estaban desarrollando los voluntarios que se han adherido a este programa. También considerábamos que educar y concienciar a la población era muy necesario. Por eso hemos sacado dos líneas, una línea educativa que irá a los centros educativos y a los escolares... ...sobre la concienciación tanto del control de colonias felinas como del comportamiento cívico con los animales domésticos... ...y que también permitirá que desde la base de la sociedad podamos crear también un futuro más respetuoso... ...y que a la vez pueda permitir también un mayor control y salubridad de estas situaciones. También determinamos que uno de los objetivos prioritarios era concienciar a la ciudadanía... ...de que no se alimentase a los animales con comida que no fuese controlada a través de los que serán los voluntarios. Y también, entre otras cosas, la creación de esta campaña que hoy podemos presentar. Y una campaña de control de colonias y de comportamiento cívico donde nos permite dar a conocer ese trabajo... ...que por ahora desarrollamos con ilusión y con ganas de que esta fórmula funcione. Con muchos voluntarios que ya se han implicado y que permiten que se vaya desarrollando. Y que ahora, más concretamente, Dina Ríos, que también va a encargarse un poco de la coordinación de los voluntarios... ...con la trabajadora municipal, que ahora mismo está en el área de salud, pues desarrollar esta campaña de forma efectiva en la calle. Y también, sobre todo, lo que consideramos es que es un buen momento al desarrollar una actividad complementaria alternativa... ...que puede crear soluciones, pues también un momento para endurecer el incumplimiento de la normativa municipal... ...con respecto a estas situaciones de descontrol, tanto de animales domésticos como de las colonias felinas. Lo que es pretensión, al fin y al cabo, de este grupo de trabajo, de este proyecto que iniciamos, como he dicho, con la participación ciudadana... ...es que la protección animal y la salubridad local son hechos compatibles. Esa es la finalidad con la que pretendemos trabajar. Aquí no va a ser prioritario una cosa sobre la otra, sino que una fórmula de compatibilidad es lo que creemos adecuado... ...para solucionar, como he dicho desde el principio, una serie de conflictos y de situaciones que se han ido generando. Como insisto, presentamos esta campaña de control, que ahora explicará cómo se hará el desarrollo a través de mesas informativas. Os lo explicará ahora Dina. Y con ello, pues también buscamos que seamos un poco la ciudadanía linarense y no las instituciones las que den a conocer un programa de desarrollo... ...que necesitamos, al fin y al cabo, también de la participación ciudadana general en el conocimiento del desarrollo de la campaña... ...y en la voluntad de cada uno de los voluntarios que están trabajando en esta campaña para que al final salga con éxito. Como he dicho, desde esta campaña de control informativa, que se desarrollará muy breve en esta semana... ...pues ahí habrá que destacar algunos aspectos. Como he dicho, el no suministrar ningún tipo de alimento y la posibilidad de registrarse como voluntario de este programa y de esta campaña. Esta forma de registrarse en el voluntariado permitirá que se tenga un mayor control sobre la captación que tenemos de colonias. Desde el principio de este grupo de trabajo también iniciamos un proceso de conocimiento... ...de saber la situación actual de las distintas colonias ferinas que hay en la ciudad y, a partir de ahí, también por su efectivo control... ...dentro de las posibilidades que vamos teniendo y sin descartar ninguna de las posibles soluciones a largo plazo que tengamos que tomar desde el ayuntamiento también... ...y desde este grupo de trabajo que, como disco, de forma periódica seguirá reuniéndose para ver el desarrollo. Por otro lado, también insistir en que la campaña de control de colonias felinas va acompañada de una campaña por un comportamiento cívico... ...con los animales domésticos, algo que también insistían desde el grupo de trabajo. Insistíamos en que era compatible también realizarlo a la vez para que no solo fuese destinada, en este caso, a una situación problemática. Y, al fin y al cabo, aquí lo que damos es una serie de recomendaciones para recordar que hay que comportarse cívicamente los propietarios de los animales domésticos en la ciudad de Linares... ...pues, como sabemos, con la recogida de heces en nuestra ciudad, de heces de animales, que es un problema también visible en nuestra ciudad... ...como es también tener la vacuna y el microchip de los animales para que tengan un reconocimiento y una legalidad y se cumpla esa legalidad... ...que los animales potencialmente peligrosos sigan manteniéndose en el registro y no tengamos que llegar, como digo, a los procedimientos sancionadores... ...que los propietarios de animales que produzcan también molestias, pues, sean respetuosos con el resto de los vecindarios... ...o que la colocación de azufre, recordad que está totalmente prohibida en la fachada de las casas. Con esto lo que queremos decir es que buscamos una doble vertiente, por un lado la educación, el conocimiento... ...pero por otro lado el comportamiento cívico, por tanto, una campaña que lo que pretendemos es involucrar a la sociedad... ...para que en este caso sea efectiva. La gente que está concienciado, somos animalistas, hemos visto, hemos visualizado mucho más la problemática de los perros que de los gatos... ...han tenido que pasar unos hechos lamentables, como fueron la aparición de algunos gatos muertos en la barriada de Santana... ...cuando aquí se ha tomado ya un poco más de concienciación y de que había una problemática que había que atajarla, que era el de las colonias felinas. Cuando el ayuntamiento, por parte del ayuntamiento, se nos propone formar parte del grupo de trabajo... ...desde el colectivo animalista, pues nos pusimos a disposición del ayuntamiento y nos pusimos también a aportar lo que nosotros creemos que podía ser una solución al problema. La solución tiene que pasar necesariamente por dos cosas fundamentales. Una, el control alimentario y el control zoosanitario. Para ello, primero hay que concienciar a las personas que están alimentando a esos animales de cómo deben de hacerlo y quiénes deben de hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, el siguiente paso tiene que ser el control mediante lo que le llaman el CES, que es la captura, estilización y suelta. Eso sería lo ideal. Está demostrado científicamente que las colonias de felinos, en el momento en que estén estilizados el 70% o más, es efectiva. Esa colonia está controlada. Esa colonia ya no da problemas a la ciudadanía y forma parte del hábitat de las ciudades, que es normal. Porque ellos también hacen una labor. Hacen la labor de limpiar de roedores, de ratillas, de culebrillas, de cualquier bichillo que nosotros no los vemos. Pero ellos son los que están poniendo el nivel para que eso no os vaya más. De hecho, se les está dando la paradoja de que en los controles que estamos ejecutando ahora mismo hay ya vecinos que dicen no, no, no os llevéis los gatos, dejadlos aquí porque cumplen una función. O sea, se están dando unas paradojas raras, extrañas ahí. Eso por un lado. Por otro lado, pensamos de que la segunda parte tiene que ser la concienciación de los críos. Y para eso viene la campaña siguiente, que es la de los colegios. Durante el año que viene, seguramente, se va a hacer un programa de charlas con profesionales por todos los colegios de Linares. Junto con la mesa informativa que se va a instalar el miércoles que viene, o sea, mañana y el viernes, yo pienso que esto es el primer paso para dar. El siguiente paso ya se darán de acuerdo a los resultados que tengamos. Pero yo espero que la ciudadanía entienda y que, sobre todo, una cosa, nosotros desde el colectivo animalista no tenemos unas instalaciones, no tenemos nada de eso. Estamos sencillamente, lo digo, aviso a navegantes porque no empiecen a llamar que tengo un gato aquí, a ver, lo recogéis. Nosotros no tenemos instalaciones. Estamos centrándonos en colonias, definiendo una colonia como un grupo que se reúne en un sitio determinado donde comen, viven y duermen allí. Un colectivo puede ser de 8 o 10 gatos hasta de muchos más. Entonces, no es el gato puntual de que pasa por mi calle, no. Es una colonia muy definida y lo que se va a intentar es que esa convivencia humana y felina sea lo más cómoda posible para todo el mundo. Y para ello, reitero, hay que echar comida seca, no nada de sobra ni nada, porque eso estéticamente queda horrible y sanitariamente peor todavía. Entonces, vamos a intentar, controlando, junto con el tema de los voluntarios, el grupo de voluntarios que ya se ha escrito, que se le dará su acreditación correspondiente, vamos a intentarlo, que esto a un plazo de seis meses, ocho meses, tengamos un resultado fehaciente en Linares. Entre la convivencia, entre estos animales que viven en la calle con los vecinos, tenemos varios objetivos fundamentales. No podemos centrarnos en uno principal porque consideramos que todos ellos son importantes. Entre ellos está, pues, sobre todo el reducir molestias que puedan ocasionar estos animales a los vecinos, reducir conflictos entre estos, sobre todo, pues, reduciendo estos conflictos entre los vecinos y las personas que los alimentamos. De ahí, pues, el sacar unas tarjetas identificativas para los voluntarios, que, bueno, contaremos un poquito más detalladamente en qué nos vamos a basar, qué manera vamos a trabajar, las mesas informativas que han dicho que vamos a instalar en el centro de Linares este miércoles y este viernes, pues, la mañana y por la tarde, de diez a doce y media y de seis a ocho y media aproximadamente. Y, nada, ahí contaremos un poco, pues, los protocolos, digamos, de actuación que vamos a tener siempre, pues, trabajando en total cooperación y coordinación con el Ayuntamiento de Linares. Y a esto, pues, poco más que añadir, solamente recordar el grupo de voluntarios que formamos este grupo, este colectivo, que vamos a estar pendientes de estas colonias, pues, intentando, como hemos dicho, pues, reducir siempre molestias, pues, entre la ciudadanía y la convivencia con estos animales, siempre, pues, con unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y con la calidad de vida de estos animales. Intentar, pues, trabajar en ello y, sobre todo, también pedir, pues, a la ciudadanía, pues, un poquito de paciencia hasta que esto se pueda llevar adelante y que lleguemos a, pues, un punto intermedio bueno en el que podamos convivir todos, ¿no? Una cosa no descarta, no descarta.